Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión, Carlos Sierra, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y secretario nacional ejecutivo de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, saludos bolivarianos a toda Venezuela y a ti, hermano. Plan Vuelta a la Patria. En este momento, ¿en qué instancia se encuentra el plan y hacia dónde quieren encaminarlo hacia final de año? Importante esta iniciativa que tuvo el Presidente de la República, Nicolás Maduro, producto de que unos jóvenes fueron a Perú y vieron en las calles a jóvenes venezolanos que, bueno, están siendo discriminados en las calles y el Presidente lanzó el Plan Vuelta a la Patria. Aquí yo siempre traigo laminitas, ¿no? Hasta la fecha de ayer, ¿no? Esto es una lámina que se actualiza a cada momento. 2.780 personas para la fecha han regresado, son repatriados en Venezuela, ¿no? Desde Brasil, desde Ecuador, desde Perú, desde distintas partes de Venezuela están solicitando regresar a Venezuela a producto de la xenofobia, a producto de la violencia, de este engaño, el sueño americano que, bueno, que la maquinaria de guerra del Imperio Norteamericano ha lanzado, sobre todo a la juventud venezolana, familias enteras que han vendido todo y han sido estafados allá, les pintaron una cosa en estos países y sencillamente han sido estafados. Bueno, nosotros abriendo las puertas, el corazón, el alma a todos nuestros hermanos y hermanas venezolanos y estamos recibiendo solicitudes en todas las embajadas de Latinoamérica, en distintas embajadas del mundo, personas que, bueno, que quieren devolverse a Venezuela a construir, a progresar, a producir. Aquí, bueno, estas láminas, como repito, se han estado actualizando, gente de Chile, de Colombia, desde Panamá, desde Brasil, Ecuador, desde Perú, están haciendo sus solicitudes a través de las embajadas. Es importante nosotros resaltar, lamentablemente, que en estos países se les vendió a los venezolanos, bueno, que los querían con los brazos abiertos para que se fueran de su país, producto de un plan criminal que hay para tratar de decir que hay una crisis humanitaria y activar todos los mecanismos internacionales del Imperio Norteamericano para invadir a Venezuela. Hay gente de distintos partidos políticos, como en Venezuela, que están denunciando, los mismos militantes que ciudadanas como María Corina Machado, están, bueno, tratando de generar acciones para que aquí en Venezuela haya una intervención militar. Imagínate, es una intervención militar. Aquí en Venezuela, si hay una intervención militar, no va a haber bombadas casachavistas nada más. Nosotros rechazamos la violencia por todos los puntos de vista, ¿no? Queremos paz, pero aquí hay un pueblo libre, aquí hay un pueblo soberano, aquí hay un pueblo luchador, hijos dignos de Bolívar. Así que nosotros rechazamos la violencia. Nosotros, por ejemplo, rechazamos este tipo de noticias. El monstruo de la xenofobia merodea la puerta de entrada de los venezolanos en Brasil. Vimos unos videos que corrieron por todas las redes sociales donde, bueno, le quemaban sus pertenencias a los venezolanos en Brasil. Ya hemos visto cómo nuestro gobierno se ha reunido con el ministro de la Defensa. El gobierno se ha reunido con, bueno, haciendo la diplomacia de paz, ¿no? Para atender el plan Vuelta a la Patria, para atender temas de la soberanía. Y nosotros decimos, bueno, hay una batalla comunicacional en contra de Venezuela, diciendo que hay millones y millones de personas que se están yendo en caminatas humanitarias. O sea, luces, cámaras y acción. Un plan de comunicación con énfasis en los efectos para generar la manipulación, sobre todo a nivel internacional, y tratar de generar una intervención militar acá en Venezuela. Bueno, nosotros en estudios que se han realizado, vemos, por ejemplo, Colombia, que del 100% de las personas que se trasladan por el puente de Santander, nosotros vemos cómo hay colombianos que representan el 43%, que pasan diariamente entre Venezuela y Colombia. Hay colombos venezolanos que tienen doble nacionalidad, que son el 24%. Nada más entre estos dos, entre colombianos y colombos venezolanos, es el 67% de las personas que se trasladan en el puente. Entonces, ellos colocan a horas pico todas esas caminatas, tanto de un lado como del otro, y dicen que son venezolanos que están huyendo de este régimen, de esta dictadura, que pobrecitos los venezolanos. Nosotros estamos viviendo un bloqueo económico, ¿producto de qué? De una estrategia del Imperio Norteamericano, y de los apatrias acá, que piden intervención militar para que no nos vendan medicina, para que no nos lleguen los alimentos, no nos lleguen los repuestos. Entonces, nosotros denunciamos esto ante el mundo. Nosotros hemos visto cómo desde la Organización Internacional de Migración, son datos oficiales, por eso a mí me gusta siempre traer las láminas, los países con mayor desplazamiento. Las poblaciones de desplazados internos son de Colombia, lamentablemente la guerra de Colombia ha hecho que sea uno de los países con mayores desplazados en el mundo, la República Siria, el Congo, Irak, Somalia, Yemen, Sudán, entre otros, pero no figura Venezuela entre los principales países del mundo, y ellos están haciendo una campaña internacional brutal para que el mundo piense que aquí en Venezuela, bueno, estamos en guerra. Prácticamente lo que falta es que venga Superman y nos invada y nos salve. Ante eso nosotros les decimos, y con el plan Vuelta a la Patria, que estamos aquí un pueblo digno, un gobierno responsable, realizado por el presidente Nicolás Maduro, que le abre las puertas de Venezuela, del corazón, a todas esas personas que se fueron por distintas razones, se dan razones por salud, economía, por la guerra psicológica, la juventud. Yo tengo familiares que se han ido y después han regresado y me dicen, mira, no, allá nos ponían a trabajar, no existe ley del trabajo, nos ponían a trabajar casi que 20 horas diarias, nos quitaban el pasaporte, o sea, el esclavismo lo vimos, no nada más la xenofobia sino el esclavismo, te quitaban el pasaporte y trabajabas por un plato de comida. Bueno, y hay testimonios que están también siendo mostrados en cadena nacional y por las distintas redes sociales, así que el plan Vuelta a la Patria está activado, tenemos más de 11.000 solicitudes de personas y van a estar, bueno, esto va a estar activado todo el tiempo. Nuestro canciller Jorge Arreaza ayer se reunió en Ginebra con la Organización Internacional de Migración y estamos haciendo un plan estratégico para, bueno, articular toda esa repatriación de todos esos venezolanos que van a llegar acá y se van a encontrar con políticas sociales reales, con educación gratuita, con la salud que estamos fortaleciendo, con, bueno, con su país, el país más bello del mundo que es Venezuela. ¿Y el trabajo? Porque se habla también de que al regreso de esas personas al país tienen que dárseles las condiciones para que empiecen a producir también en el país, pero ¿cuáles son las condiciones a partir de las medidas económicas del sector productivo y cómo está también entonces el gobierno abordando esta situación? Nosotros tenemos un sistema de seguridad social, que es el carnet de la patria, ahorita vienen nuevas jornadas de carnetización, nosotros ante el sistema de protección social es para todos y todas, ahí no te pregunta si eres chavista, opositor, a todos les llega su bono, a todos se están integrando y sobre todo hay una política de integración a través de los jóvenes, por lo menos el plan Chamba Juvenil, el plan de formación en las universidades, se están fortaleciendo los créditos productivos y ahí entra entonces el otro tema que estamos trabajando desde hace tiempo, como tú lo sabes, el tema de la producción en los CLAC, por ejemplo, el Comité Local de Abastecimiento y Producción, nosotros estamos recibiendo a todas las personas que están regresando, lo estamos recibiendo, lo estamos incluyendo en los CLAC, estamos fortaleciendo un plan de inclusión en la educación, en plan Chamba Juvenil, en el sistema de protección del carnet de la patria. Ante una guerra, bueno, el presidente Nicolás Maduro, en vez de reducir los gastos sociales, en vez de quitar pensiones, lo que está haciendo es sencillamente esto, Venezuela, y lo decimos con orgullo, a todas las personas que se han ido, a lo mejor no tienen su pensión, se irán incluidos en el sistema de seguridad social, 100% de adultos mayores están incluidos en el sistema de pensiones, aquí tenemos en la Cuarta República, iban a eliminar el seguro social, en la Quinta República, acá con el presidente Nicolás Maduro, siguiendo delegado de Chávez, tenemos 100% pensionados, ahí no se pregunta tampoco si es chavista o es opositor, yo tengo un tío que tú le haces una radiografía, y sale a Carlos Andrés Pérez, y él le llega su pensión y todos los bonos que dan, bueno, producto de toda esta guerra económica, el presidente está ayudando a la población, pero también se está fortaleciendo el sistema de salud, de atención integral, los círculos de estudio, los clubes de abuelos, bueno, el 2018 será el año del blindaje de la salud pública en Venezuela, ¿qué pudiéramos lograr nosotros si nos tuviéramos bloqueados? Si no, nos congelarían las cuentas de la República de Venezuela, de todos los venezolanos en los bancos del mundo, producto de las políticas de sanciones del gobierno norteamericano, para comprar, por ejemplo, insulina, medicina en Venezuela, sin embargo, aquí está un gobierno responsable, un gobierno que está impulsando la producción en todos sus niveles, nosotros desde los comités locales de abastecimiento y producción, seguimos trabajando con fuerza, nosotros estamos, y anuncio, felicito a todos los comités locales de abastecimiento y producción a nivel nacional que están realmente produciendo, no es un, los CLAC no es nada más una caja o una bolsa de alimentos, no, los CLAC también es producción, es formación, es organización, ayer me reuní con el ministro Dante Río y todo su equipo, y bueno, estamos ahorita impulsando las pescaderías CLAC a nivel nacional, en el Paraíso próximamente tendremos lo que es la primera escuela de pescadería CLAC a nivel nacional, y eso lo vamos a hacer muy pronto, ya tenemos la primera panadería escuela en la Parroquia del Paraíso, y se están haciendo las distintas panaderías de CLAC a nivel nacional, estamos produciendo en agricultura animal, vegetal, proyectos textiles, haciendo los uniformes escolares, bueno, estamos ahí trabajando con amor, con esperanza, como nos enseñaron. Nos quedan menos de dos minutos y quiero tocar dos temas con usted. Primero, Congreso de la Juventud, ¿qué balance hay? Mire, yo felicito a la juventud del partido, como sabes ya yo tengo 35 años, sin embargo, orgulloso de ser fundador, con mi hermano Robert Serra, Héctor Rodríguez, de la juventud del partido, fuimos los dos diputados más jóvenes por primera vez en la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unión de Venezuela, y ayer veíamos cómo la siembra de la juventud se fortalece. Hemos estado apoyando desde la Vicepresidencia, editación, propaganda y comunicación en el Congreso Adulto y en el Congreso de la Juventud del Partido. Vimos que por primera vez la juventud va a tener una secretaría general, lo anunció nuestro presidente de la juventud, Nicolás Maduro, Robert Zapoleo, lo cual nosotros felicitamos, y bueno, deseamos que la siembra de esta juventud que construye, desde la juventud que trabaja, la juventud que es el presente, la juventud que se proyecta hacia el futuro, bueno, sigue vigente y sigue fortaleciendo en la producción, en los estudios, en la lucha. 30 segundos. Las brigadas de propaganda y comunicación, ¿cómo se preparan para las elecciones del 9 de diciembre? Ahí estamos con la Vicepresidenta Tania Díaz, estoy responsable de la Secretaría General, y estamos ahorita creando las brigadas de editación, propaganda y comunicación territoriales, vamos a fortalecer lo que es la formación de toda esta maquinaria para que sigamos trabajando en las elecciones aconsejales y en todas las tareas que nos vengan. Así que nosotros creemos que desde Venezuela podemos construir, desde Venezuela podemos fortalecer el futuro, si quieren salir del gobierno, bueno, prepárense para las elecciones, nosotros lo hemos hecho, es una democracia participativa y protagónica, y con el presidente Nicolás Maduro seguimos avanzando, seguimos trabajando y seguimos construyendo, no nada más para los chavistas, para todos y todas. Así que también le hago un llamado a los empresarios que quieran producir, ayer lo decía el presidente, bienvenido, usted que es productor, vamos a producir, vamos a trabajar, vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir la ineficiencia, el burocratismo, vamos a combatir a los especuladores, a los bachaqueros, y vamos a trabajar todos, juntos por Venezuela, que es el mejor país del mundo. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, hermano. Nos acompañó Carlos Sierra, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y secretario nacional ejecutivo de la vicepresidencia de agitación, propaganda y comunicación del partido oficial. Amigos, hacemos una pausa, regreso a más información en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.